Prospecto mexicano, dice quítense todos, ha tenido un temporadón 2024 bárbaro y tal ha sido su impacto que su organización lo nombra como el jugador del año en las ligas menores, esto y más hoy en El Bambinazo. El Bambinazo En las ligas menores del equipo de los Rangers. Tremendo impacto, el que ha tenido esta temporada, Alex Osuna, hermano menor del chufito Roberto Osuna y como bateador Alex Osuna ha demostrado que es un fuera de serie. Y es que el chico de 21 años batea para 2.92 con 18 conrones, 61 carreras impulsadas, además de 17 robos de base en 708 juegos, participando entre la sucursal de clase avanzada y la sucursal AA, jugando con Hicori y también con Frisco. El equipo donde está actualmente Alex Osuna, que inició en clase avanzada, como lo digo, y pues está actualmente en AA, está en su cuarta temporada en sucursal de los Rangers. Y bueno, es un firme candidato para jugar en el béisbol de las grandes ligas en cualquier momento. Él es de la camada del hermano menor de Ronald Acuña, Luis Ángel Acuña, quien debutó recientemente con el equipo de los Mets de Nueva York. Así que Alex Osuna es un jugador mexicano, un bateador fuera de serie y que no dudemos que en cualquier momento pueda recibir la llamada por parte del equipo de los Rangers. Su bate es de grandes ligas y ha tenido un impacto tan grande que es el jugador del año en sucursales de Texas. Randy Arosarena vuelve a hacer 20-20 por cuarta temporada consecutiva. El pelotero mexicano Randy Arosarena logra llegar a los 20 jorrones y a los 20 robos de base. Y es que recientemente encabezó la victoria 7-0 de Marinero sobre los Rangers de Texas, bateando como cuarto en el orden, cuarto cañón, y se fue de 3-2 con jorrona ante Gerson Garavito en el séptimo inning sin gente en base. Marineros, Estados Juegos y Medios del Wild Card cada vez se acerca más el equipo de Seattle. Y bueno, Randy Arosarena batea en estos momentos 220 con 20 jorrones, 57 producidas y las 20 robos de base que les comento. Desde que llegó a Marineros, Randy batea a 239 con 5 palos, 20 producidas y 4 robos de base. Gran momento, ¡Viva Randy! Con el equipo de Seattle. Información de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, ya se siente, se arruma la pretemporada, y bueno, algunas estrellas empiezan a reportar con diversos equipos. Por parte de los Jackie de Ciudad Obregón, ya reportó a la pretemporada Jonathan Arauz, estelar pelotero panameño, ganador de Serie del Caribe, jugador de Clásico Mundial, de grandes ligas con Boston, con Baltimore, con Mets, y bueno, Jonathan Arauz, que además tiene experiencia en el béisbol de la Liga Dominicana, es jugador ya de la pretemporada del equipo de la tribu. Por cierto, recordarles que estarán jugando contra los Águilas de Mexicali por primera vez en la historia, juegos oficiales de la Liga Mexicana del Pacífico en Estados Unidos, en Tucson, en el mes de noviembre. Jonathan Arauz, refuerzo de impacto, que ya esté en la pretemporada, Jackie. Bueno, es la segunda vez que me invitan, el año pasado no pude venir, lastimosamente, ya tiene un compromiso, y me han hablado bien del equipo, me han hablado bien de la Liga, son muy exigentes, como me han comentado también. Otro equipo que está teniendo candente pretemporada son los Sanligodoneros de Guasave, que serán dirigidos este año por Júlber Cabrera, el exitoso manager colombiano, quien dirigió al equipo cafetero en el pasado Clásico Mundial de Béisbol, sí, donde le ganaron a México con un conrón de este Reinaldo Rodríguez a Julio Urias. Y bueno, en la pretemporada de Algodoneros de Guasave, ya apareció, ya reportó, quítense todos. El Jesse Castillo, ya está en la pretemporada de Algodoneros, ya levanta las manos el Jesse, porque ya tiene boleto en mano para ir a Cataluña. Recordarles que Algodoneros de Guasave estará participando en los próximos días de este mes de septiembre, en la Barcelona Béisbol Cup, donde se estarán enfrentando a diversos equipos de España, también por ahí uno cubano, y bueno, si usted quiere seguir los juegos, los podrá ver a través de la plataforma de Bipro. Ahí mismo, en Facebook e Instagram, puede ver las bases para poder seguir los juegos de Algodoneros en España, en la Barcelona Béisbol Cup. El Jesse ya reportó con Guasave. Gracias, ¿no?, por la entrevista. Contento, feliz de estar nuevamente aquí en una pretemporada más, encarando lo que viene este 2024-2025 para el equipo. Y pues, ¿qué te puedo decir, no?, siempre los objetivos son muy claros. Yo creo que de todo el mundo, de todos los equipos, siempre es tratar de salir a buscar el campeonato. Naranjero de Hermosillo fortalece su bullpen y anuncia a pelotero con experiencia en las grandes ligas. El equipo campeón dirigido por Juan Gabriel Castro, poco a poco sigue conformando un equipo, pues, para buscar el bicampeonato. Y en esta ocasión confirman la llegada del pitcher relevista Ricky Karcher, un lanzador que estuvo en 2023 con el equipo de los Rojos de Cincinnati. Este año estuvo tirando en sucursales de los D-backs y también de los Reales de Kansas City Pitcher Derecho, de 27 años. Y bueno, relevista con una experiencia importante que, sin lugar a dudas, le dará fortaleza al bullpen de los naranjeros de Hermosillo. Y mis amigos, tremenda fiesta se vivió en el Bravo Fest, en una serie de juegos disputados en el Domingo Santana de León, Guanajuato, entre los Bravos de León y algunas de sus estrellas, contra el equipo Café Bros, que ha generado mucho ruido en las últimas semanas y cada vez es una marca que se consolida de manera importante. El equipo de Café Bros, que tuvo figuras como Guti Burillo, Yadid Drake, Hurtado, Ricky Álvarez, entre otras figuras más. Y destacar también que vimos lanzar a Rosy del Castillo, la primera mujer en tirar en ligas de hombres. Y bueno, pues ahí estuvo haciendo buen trabajo la poblana Rosy del Castillo, incluso ponchando a un rival. Por cierto, en este equipo de los Café Bros, quítense todo porque están poniendo un paso adelante y han firmado ni más ni menos que a uno de los creativos más importantes en tema deportivo a nivel nacional, que es Gerardo Jerry de León. Así que una contratación importante, el equipo de los Café Bros, quienes están un paso adelante. Han firmado a Gerardo de León, uno de los creativos más importantes en todo el deporte nacional. Y vámonos, mis amigos, con la imagen del día presentada por Demon Slugger. Visite www.deslugger.com Ve el catálogo de colores, diseños y productos que tienen para ustedes. La guanteleta número uno que usan, la figura del béisbol mexicano, también los grips que usan las grandes estrellas y además tienen otros productos que usted puede encontrar en www.deslugger.com Además recuerde que con el código EL MAMBINASO tendrá envío gratis a toda la República Mexicana. La imagen del día a sus 38 años, el dos veces solo estar Pablo Sandoval está de vuelta en los diamantes. El Kung Fu Panda está jugando en la Liga Independiente del Atlántico, pero lo está haciendo como pitcher y en su primera apertura el Panda dijo quítense todos tirando 5 entradas y un tercio en blanco con el equipo de los Ferry Hawks. Así que el Panda descubre una habilidad que poco le conocíamos como lanzador. La imagen del día. Mis amigos, yo les pregunto a ustedes, veremos pronto a Alex Osuna en el béisbol de las Grandes Ligas. Escriban en la caja en los comentarios. Además los invito a que se suscriban al canal y que activen la campana de las notificaciones. Soy Bambino Sedano, esto ha sido el Bambinazo. Quítense todos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!